Vámonos a bailar San Bernabé Freddy, Niños Sombra para saludar a Dexter que ya nos acompaña Guique Laura, Falaones, Las Galancinco Raza Loca, Niños Kruger, Santa Clara Esta noche pita en Santa Clara la Bella Dorito Oso, Doris Kayser Goza, goza Vamos a buscar pareja Goza, goza Todo el azul 13 Goza, goza Alex Inacanzable Oírelo Oye, oye como suena Las dos son las gachos De Puebla a Puebla Pobre, malo, raza, loca, amigo A Dios le pido perdón a mi madre Felipa Bendición, amor, Dani Cumbia, reina de Cumbia Ya llegamos, ya estamos en el centro de la pista Cumbia Piñobreo de raza loca, pasando lisa Cumbia, postre, cholo, Cholico Y cacho un bosco Cumbia Siempre fantasma en las dos son la y randy Sega, zorri, barrio, abrijo Cholú, la tierra de Cumbia Báilele, gózale, sonido, báilelo. Chaco, Yel, Bebe, Camila, Chidas, Queeners. De La Ley al Carbón, de Chachihuahua para la Tosa, el barrio más chingón. Popeye, más cercano, Cantocho. Rino, Munra, Venga, Palomo, Malo, U. Rub, Larón, Rancho, Choco, Capas, Winos, Tochi, Primo. Cumbia, reina de cumbia. Quín, carle. Cumbia. El sonido de la cumbia. Pizarro, Brian, Charlie, Bresa, Brisa. Matale y se rompe corazones. Don Luca, activa, CZDC, Pequeña, Prín. El sonido fantasma. La maldita raza loca, malditos primos. Chapa, Chepe. Grechel, Solitario, Dalo, Huichomaya, Margotes, Andalucía. Venga. Cumbia, 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 de mil. Y ahora el acordeón. Raza loca, niños cruces, Ana Clara, el barni loco. De lado a lado de esquina, esquina. Cumbia. Esta noche en la cabina Loatting King. Dichos King, Raza loca, Malaga, Spider, Pedro. Goyal, Rosario, Sureños, 13. Mi barrio, Sur, 13. El Pocospelos, el Pelucas. Oye. Oye, como suena. Onde buena va y toda la vida panosma. Niño, Sobra, Freddy, Pelusa. Barrio, Brago, Chupibana, Catepec. La Habana de Nexatelco. Barrio, 13, Raza loca. Exa, Lucy, Like, Lady, Tricky. Rebelde, Chivo, Bobby. Mapache, Bobby, Trejo, Zorro. Nexatelco, Barrio, 13, Raza loca. Región. Muy loca. Cumbia, reina de cumbia. Pitufos y malosos. La de mi región. De Mandela en largos. Llegó la Chimbondubia, pico de la 10. Toda la vida panosma. Somos el barrio 13. Boricua, barrio más loco. En el invierno bailaremos Caguay. Coco, Mari, Greisi. Simón, Danamigo, Zambalo. Del monte de Nascala. Caria, Ilepe, pequeño César. Qué linda. Bacos, Loco, Grifo, de la Guarida. Cévere, tres, Sipi, escuadrones. Cumbia, cumbia de mi región. De regreso, la maldita Castilacra. Malditos chamacos rebeldes. Chalamoso, la bella Estefani, dinastía roja. República Sonidana TV, felicidades por su 26 aniversario para los pitufos. Contención del famoso Chalamoso. Hoy el sabor de la cumbia en Puebla. ¿Quién, quién, quién la toca? Escuadrones, rachas locas. Sanana de América. Las dos son de Uyghese, Azteca, Karen, Randy, África. Venga. Rachas locas, barrio italiano. Italiano. Publicidad de Muñoz y al camino se acompañan las cobras. Cumbia de mi región. Llegué el acordeón. Cumbia, reina de cumbia. Llegó el barrio Branco, Chupibana, San Manchito. Chá, de... Lito Primo, Michael, Chapa, Chepa, Gage y Huicho. Güey, güey, güey. Ana Cruza y Huispango. A San Bernard llegamos los Dewey, Chico Plus. Pulga, Pecas, Lobo, Tocachito, Pachico, Cier, San Martín, Tlambapa. ¡Oh, yeah! Niños Kruger, razas locas, chilangos. Erisa, Nanazo, Mazoni. Chiquilín, Cuervo, Chucky, Abuela. Mimi, Angie, Angie, Julie, Brenna. ¡Baila! Desde San Ippolito a Chiapas. Son los tres en raza loca, grande, gallito, tico, coche, grillo, richa. ¡Combia, reina de cumbia! Toda la banda de esa... ...y región. Bernardino, Chachihuapan, el chaparro. ¡Combia, reina de cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡San Juanito! ¡De mi región! ¡De Chaleco salimos! ¡Con una razón! ¡Apullera, Farnama, Salva, Guadal de Corazón! ¡Bario 13! ¡Cacala, Pelos, Richard, Blanco, Chilate! ¡Ciudad, Sardán, Quinga, Leyes, Amor, Michelle! ¡Bandas que representan a Santa Clara, la Bella, niños! ¡Ciudad, Miquel! ¡San Francisco! ¡Habla con jueces, hijo! ¡Combia, reina de cumbia! ¡Combia, reina de cumbia! ¡Venimos bien reales! ¡Mánden saludos a todos mis canales! ¡Hirviana, Zapana, Juanero! ¡Choc y Chicho! ¡Ruiz y Monche! ¡Gavier Gustavo! ¡Cumbia de mi región! ¡Y esto es! ¡El nuevo ritmo y el sabor de la cumbia en Puebla! ¡Quién, quién, quién la toca! ¡Cangón, Loro, Ancho, Volador, Conego, Gaper, Quina! ¡San Antonio, Mihuangán, Grifo! ¡Guachi, Chávez, Didi, Chucky, Pedro! ¡Pelón, Pechuga! ¡De Zapata venimos! ¡Sanvena llegamos! ¡Libre, loco, loco! ¡Cumbia! ¡Cumbia de mi región! ¡Guasó, Chocó! ¡Cumbia, Reina de Cumbia! ¡Bueno, Chamangos, Charro, Cuate! ¡Cumbia de mi región! ¡Una Habana de Sandwicho! ¡Si, si sabes hablar! ¡La Habana de Sandwicho! ¡Este es mi cumbia! ¡Desde Puebla, Puebla! ¡Para ti! ¡El sonido fantasma! ¡Para ti! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!